Buen día a todos, pasamos por aquí para decir presente como agrupación Juana Azurduy en un día tan importante para seguir luchando por una patria libre, justa y soberana, por la memoria de los 30.000 compañeros desaparecidos que pusieron el cuerpo, su vida y su militancia para seguir adelante esta lucha y continuar defendiendo nuestra democracia. Hoy decimos nunca más, como lo decimos hace 40 años, y vamos a seguir adelante defendiendo un Estado inclusivo y una patria libre. Así que un placer estar acá compartiendo este espacio con ustedes como agrupación y estaremos viéndolos seguramente en la plaza defendiendo nuestros derechos. Gracias. Bueno, antes de que se vayan, no se vayan, no se vayan tan rápido. Preguntarles dónde están. ¿Compañera? Bueno, nosotros tenemos una base en Moreno Norte y bueno, acá tenemos compañeros en Moreno Sur, compañeros de La Reja. Lo nuestro más se basa en un trabajo territorial en los barrios. Y nada, más que nada es organizando el barrio con los vecinos, colaborando con lo que se puede. Y nada, hoy llegando al presente acá y homenajeando a esos compañeros que hoy ya no nos acompañan. Pero creemos que el mejor homenaje hacia ellos es levantar las banderas que ellos tenían, sus ideales, mantenerlos vivos, sus pensamientos, tenerlos acá presentes. Creo que es la mejor manera de recordar a esos compañeros que hoy ya no están. Y luchando, luchando como ellos lucharon, como dieron su vida. Quizás hoy estamos en otra situación, pero lo importante es recordarlos, como vivieron, ¿no? Los pensamientos que los llevaron a la muerte de estos compañeros que hoy ya no están. Creo que la mejor manera es eso, tratar de reivindicar sus ideales y sus pensamientos. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Fuertes aplausos. Fuertes aplausos.